Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy otro Nicolás y bueno, hoy les vengo a traer cómo ganar dinero con los edificios de S.A. De hecho, va a ser con uno solo. Como ven, ya lo que es ciudad está más o menos completo. Tengo 99% de felicidad, 92 es por impuesto, los bajé, estaban en 89, los bajé los impuestos. Tengo transportes 98, 5, religión 100, eliminación de desechos 100, salud 100, ambiente 100, policía 100, bombero 100, educación 100, parque 100 y deporte 100. O sea, estamos bien. De plata estamos bien, podríamos ganar más, pero como ven tengo los impuestos en 5%, excepto industria de una sola T, que si quieren lo pongo en 5, pero como es una industria que contamina mucho, aunque lo voy a poner así a ver si mejora los impuestos. No, no porque no hay ninguno, entonces no hay nadie que reclame que esos impuestos están altos. Bueno, en fin, ahora les vamos a enseñar un poquito más de estos edificios. De estos, Drilling Station, que ya les comenté un poco, esto genera ingresos, esto me genera 500 cada uno. El tema es que hay que ponerles así muros de contención, como lo que puse son muros de contención DSA. Sin esa tecnología estos edificios prácticamente no se pueden poner porque explotan, y cuando exploten quiero que no hagan el menor daño posible, si no, de verdad yo perdí media ciudad. En otra ciudad, en esa ribera justamente la tuve que reconstruir porque me generó un terremoto que me voló un estadio, me voló como un 20% de la población y calles, tuve que reconstruirlo todo. Así que vamos a mostrar un poquito cómo funciona esto. Primero, acá ya preparé un cuadrado, más o menos lo voy a medir por el centro. Y acá lo vamos a mandar para acá y para acá. No hasta el final. ¿Por qué no hasta el final? Porque al final le voy a poner otro muro de contención a los costados, y después cuando amplíe para una zona industrial que va a seguir hasta este lado, no tenga el problema de que en caso de que explote alguno me vuele edificios que no quiero que vuelen. Porque van a volar, seguramente. Pero que no, porque supuestamente ahora como lo tengo todo bastante bien tomado, en teoría no tendría que pasar nada. Ahí están los bomberos, están más o menos todos cerca. Acá se recogen los residuos. Así que, primero me equivoqué. No es este. Lo bueno es que me devuelve algo de plata. El que quería poner es este. Ahora sí, este es el que quería poner. Y puse el otro, el que es para contaminación. Bueno, el muro, si no entendí mal, el muro es de contención. Todavía no lo tuve que utilizar, por suerte. No me explotó nada. Pero bueno, ahora vamos a ir probando también cómo ganar dinero. Vamos acá a DCA y vamos a poner Drilling Station. Vamos a poner uno acá. Y le vamos a poner uno de estos para contener la contaminación. Y vamos a poner otro acá. Y acá vamos a poner otro. Y así vamos a tratar de ir llenando todo para ir ganando para tener un buen cuadrado donde nos genere mucha plata. Y nos puede generar mucha plata. O sea, poniéndolos así puede generar mucha, mucha plata. Voy a pausar un segundo para que me ponga velocidad máxima. Bueno, ahí estamos. Y como ven, ahí quedó puesto el edificio. Acá vamos a poner otro. Y acá otro. Bueno. Ahora que está acelerado, vamos a ir actualizando. Ven, tiene dos actualizaciones. Ahora gano 50. Creo que con la mejora se gana 200. Como ven, con la mejora sí se gana 200. Y bueno, vamos a mejorarlo. Vamos a mejorar este en dos. Este lo vamos a mejorar el primero. Y este lo vamos a mejorar también. Y acá vamos a poner un muro de contención por las dudas. Y bueno, ahí vamos a seguir actualizando. Como yo no tenía 24.000 y pico, ahora ya tengo 25.000 porque cada dos edificios de estos, siendo que es 500 el ingreso mensual, son 1.000. así que vamos a poner ahí y vamos a ir viendo cómo está la contaminación. Pero está bien. El ruido está bien. El ruido es lo que más hace porque fíjense de influencia el ruido es 15. pero al estar esto así no afecta en nada. Pero puede generar terremoto. Así que estamos atentos a eso más que nada. Ahí vamos a poner 4. Vamos a ir actualizando. Vamos a ir actualizando. Actualizando. Y actualizando. Esto es un modo pero en realidad ustedes pueden hacerlo de la forma que quieren. Yo lo hago así porque como me explotó ya una vez que como vieron que el que se el que se quema con zapallo después soplasta la sandía. Así que lo ideal es no arriesgarse mucho porque esto es como la lotería. Y que si explote explote que tengamos un muro que por lo menos nos salve que nos salve un poco de ahora ya estamos ganando 28.000 y como pueden ver todavía tengo para construir así que vamos a construir y bueno actualizamos actualizamos como vieron arranque con 3 millones hay que arrancar estas obras con mucha plata porque salen caros esto hace difícil pero veremos que vale la pena la felicidad está en 99 la tecnología DSA la verdad que nos da nos da pie a que hagamos mejoras así a que ganemos más dinero esto como pueden ver nos va a llenar de plata o sea nos va a generar bastante plata pero también eso que ven ahí es contaminación ah no todavía no está contaminando porque claro están los paneles mejoramos eso último y ahora esperamos un momento el cual voy a pausar un poco para juntar más dinero para terminar esta sección esta última sección ahora ya tenemos más o menos 400.000 T así que vamos a poner el último después yo lo voy a seguir continuando obviamente voy a terminar ese tramo pero ya para mostrarles más o menos cómo cómo los coloco yo por lo menos que no sé todavía si funciona mi sistema o no pero por ahora en la otra ciudad los puse así con este formato tratando de bancar la contaminación y tratando de que no de no tener este problema primero de que se llene todo de basura ahí vamos a actualizarlo pero sobre todo pero sobre todo es eso que no que no tenga basura porque no sé bien porque le faltaban tantas cosas realmente yo lo dejé más o menos cuando vi que ganaban plata me puse a hacer y llegué a generar 21.000 con estos así que imagínense que es el doble más o menos 42 edificios de estos uno pegado al lado del otro explotó me voló media ciudad literalmente ahí estaba y no estaba tan cerca de la ciudad estaba un poco a las afueras con lo cual no había bomberos no había nada pero pasó así de un momento a otro te dice te viene una advertencia te tiras 700.000 T un cartel se te depositan 700.000 T en la cuenta con un mensaje en inglés y a los dos minutos viene el desastre se te pone un marco rojo alrededor de la pantalla y literalmente todo explota y perdimos todo porque perdemos la inversión o sea perdemos los edificios pero tenemos que mejorar otros edificios entonces uno dice para qué gastar tanto en generar dinero si al final vuela todo por los aires y hay que armarlo otra vez y cuesta 10 veces más yo acá arranqué con 4 casi 4 millones y me los gasté todos ya pero por ahora tengo como fui poniendo líneas de 4 cada línea de 4 son 2.000 así que tenemos 2.000 4.000 y 6.000 que me ingresan de más ahora y en edificios públicos con lo que ya tenía ya tengo 12.000 con lo cual estoy bastante y todavía me queda todo este tramo así que si le pongo 6.000 más ya tendríamos un buen ingreso 6.000 no es nada malo a poner 6.000 pesos más en ingreso fíjense yo tengo todo en 99 porque soy de gastar tengo las carreteras en 1034 que me gastan los carriles en 1002 depósitos de autobuses solo gasto 200 pero en edificios públicos gasto 2.000 en religión gasto 96 gasto poco y tengo todo el mundo contento en agua gasto 44 y me alcanza para todo pero por ejemplo en educación gasto 21.000 para cubrir la educación tengo que llenar de edificios por ejemplo educación cuesta tener al 99% y la tengo al 100% como ven educación donde está educación abajo de salud 100% no hay más no puedo poner más mejores cosas y bueno ahora vamos a construir el último el que banca la contaminación y bueno ahora después yo voy a continuar lo mío y cuando venga ya voy a mostrar otra cosa y si llega a estallar voy a hacer un video de cómo está yo o más que nada de cómo está yo de cómo queda después de que después de que hay un desastre con un terremoto por perforación y van a ver que no es nada gracioso así que bueno les dejo esto para si quieren para recaudar dinero para con ese dinero que tiene de más la ciudad por mes bajar los impuestos o quizás subir el transporte o ver en qué parte no tienen 99% no pasan el 90% porque ver dónde están las necesidades y de ahí corregirlos ¿no? entonces eso sería todo por ahora así se gana dinero con los departamentos de S.A. espero que les haya servido el video nos vemos la próxima hasta luego